Las industrias nicaragüenses se encuentran agobiadas por el incremento de costos que se ha derivado de las políticas fiscales implementadas por el gobierno de Daniel Ortega, exponen representantes del sector. Vimos que la energía fue reducida, la tarifa, más o menos en 10% hace como dos meses, pero esto fue al consumidor. A la industria todavía no se le ha reducido la tarifa y seguimos teniendo la tarifa más alta de la región, por lo menos de Centroamérica. Estando en un mercado común centroamericano, lo que significa es que los productores de Guatemala o El Salvador, que tienen tarifas bastante más bajas que nuestras, tienen una ventaja competitiva sobre los que producimos en Nicaragua. Necesitamos que esto se corrija, necesitamos que el gobierno reduzca las tarifas de la industria de Nicaragua para promover el crecimiento económico, aumentar el empleo y ayudar a que este país salga de la pobreza en la que estamos sumergidas. Igual con los impuestos, tenemos unos impuestos absurdamente altos y necesitamos que estos los revisen para bajarlos y que nos volvamos más competitivos. De unas empresas que están pagando hasta 70 o 80% de sus ganancias en impuestos y al final cualquier variación en las ganancias termina generándose una pérdida en las operaciones. Lo que significa es que estas empresas no pueden expandirse, no pueden crear nuevos empleos. Pearson se mostró preocupado por la situación debido a que la principal consecuencia es el despido de los trabajadores. No te quiero dar un número específico porque esto es algo dinámico que va aumentando, pero sí, ya estamos hablando de las decenas de miles de empleos. O sea, es un número alto lo que se ha perdido, probablemente acumulado el 2018 para acá, por arriba de 150.000 empleos. Pero ahorita estamos viendo que este mes se están generando 1.200 desempleos adicionales solamente por el cierre de una empresa. Vimos más temprano cómo la cartonera también cerró sus operaciones para abastecer las cajas de cartón al mercado local. y todas van a tener una razón u otra, pero al final lo que es esto se reduce es que la política que Nicaragua tiene ahorita no es conduciva para ayudarle a las empresas a resolver los problemas y para tratar de promover la creación de empleo. Esto tiene que cambiar o si no, pues la economía del país lo que va a pasar es que se va a ir reduciendo, reduciendo y todos vamos a sufrir. Marcos Medina, Noticias 12. 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 Marcos Medina, Noticias 12.